¿Qué tal amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias y Chetumal TV? Hoy me encuentro con Eugenia Solís, exregidora, exdiputada, una destacada panista. ¿Qué se ha hecho de Eugenia Solís después de las elecciones? ¿Qué se ha hecho? Pues aquí estamos, ahora sí colaborando y siguiendo este proyecto de vida que es el mejorar y el estar pendiente de la sociedad. Hoy estoy muy metida en el tema de Rotary Internacional y pues aquí trabajando con la ciudadanía, seguimos aquí trabajando. Creo que eso ya es mi persona, la que quiere seguir y dar su granito de arena de donde estemos. ¿Qué sabor de boca le dejó a las pasadas elecciones donde hubo cosas no muy claras y que Eugenia levantó la mano y dijo esto, esto y esto? ¿Qué sabor de boca te dejó? Bueno, desgraciadamente son momentos que pasan, que se pasan en los partidos políticos. Yo creo que no se trata de un sabor de boca, sino que fue, yo lo veo del punto de vista que fue ahora sí que, pues la unión de mucha gente y eso se respeta. O sea, mal sabor de boca pues no, simplemente yo no tuve la oportunidad como la tuvo mi contrincante. Yo creo que al tener yo la misma oportunidad, sobre todo el tiempo, solo tuve 15 días para hacer campaña y los votos que llegaron fue a la gente que toqué, que fui, que llegué junto a ella, que pude platicar con ella, que le pude platicar de los proyectos que eran para el PAN en ese momento. Sin embargo, pues fueron los resultados que se hubo, ellos ya tenían bastante tiempo trabajando anteriormente y sin embargo, pues aquí seguimos, seguimos las mismas personas. Ahora sí que de mi lado al menos seguimos trabajando para mejorar nuestro entorno. Yo, yo desde tanto el tema de Rotary como el tema Scout, ese es un tema que lo traigo de vida y que aquí estoy para contribuir para hacer un mundo mejor. 2024 elecciones en Quintana Roo, relevo de presencia municipal y cínicos, ¿piensa Eugenia Solís participar? Por ese momento quiero quedarme tranquila, ver, ahora sí que a mí me toca ver desde esta trinchera cómo se va, cómo va a ser, ahora sí, el trabajo que tienen ellos, el otro grupo o el, bueno, es que no se trata de grupos. Hoy creo que tienen una responsabilidad que deben de afrontar aquí en Quintana Roo. Y espero en Dios, bueno, espero que así sea y no seamos más una banderita más de lo que hoy es nuestro gobierno estatal. ¿Qué satisfacciones le ha dejado la política de Eugenia Solís? A mí la política me ha dejado muchas satisfacciones porque creo que una persona en la política se puede hacer muchas cosas cuando de verdad quiere hacer las cosas. Y a mí, en lo personal, me ha dejado un buen sabor de boca, sin embargo, pues todo tiene sus altas y bajas, ¿no? Y hoy respeto y aquí seguimos luchando y haciendo que las cosas pasen. Ahora, ¿qué no le ha gustado de la política? Bueno, a mí el egoísmo de las personas no me gusta. ¿Y cuál es ese egoísmo? Que solo piensan en ellas y no ven en la política o ven lo que se está trabajando. Cuando estás en la política, pues es para hacer lo mejor, ¿no? Y eso me molesta, el egoísmo, el que solo piensen en uno mismo y no haga las cosas como debería de hacerse. Eso es lo que a mí siempre me ha molestado de la política. Solo piensan en sí y no hacen lo que debemos de hacer para mejorar el entorno donde vivimos. Eso es lo que más me ha gustado. El panismo en la actualidad vive momentos muy tensos porque cada vez vemos un grupo reducido del PAN. Como que va extinguiéndose. ¿Llegará ese día del PAN? ¿Al paso que vamos? Espero en Dios que no porque las personas son pasajeras, hoy los dirigentes son pasajeros y así como están ellos, pues también va a haber un cambio. ¿Qué mensaje usted le daría a aquellos panistas que están pensando en salirse del partido? Bueno, mira, los partidos políticos para mí todos son buenos. Creo que nosotros como personas estamos en elegir un partido político o ver nosotros mismos el servicio hacia la comunidad, hacia, ahora sí que a nuestro país, estado o municipio. Y nosotros debemos de elegir lo que somos, lo que queremos ser y quedar lo mejor de nosotros. Ahora sí, pues, ojalá y de verdad, como tú dices, espero que no se deshaga mi partido porque yo creo que confío en lo que es las bases del PAN. Quiero mucho mi partido y lo respeto y esperar el tiempo. Los tiempos creo que deben de mejorar. Amigos de Cancha, un channel contra Pudro de Chetumal TV, soy Sergio Masté y hasta la próxima.